Todos saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 71-0-0 para hoy 22 de julio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Mucha atención. En este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. A través de ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganar desde mil millones de pesos en adelante por solo cinco mil pesitos. También encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... seis... nueve... nueve... ocho... sesenta y nueve noventa y ocho. Repetimos el número ganador sesenta y nueve noventa y ocho. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Hoy мы estamos... tajico más satisfe預otisso. Tú de las barcalloc amables 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 o' co��난 las amables 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 amables. Gracias.